Buenas noches chicas y chicos, espero se encuentren disfrutando de esta noche de jueves. Únicamente pasaba a comentarles que hoy día de mañana va a estar disponible la actualización del caso de Flor García. Varios están pidiendo ya la segunda parte de este caso, pero como saben no es un caso que ha tenido aún un cierre. Por lo tanto mañana les traigo la actualización de este caso, por supuesto vamos a seguir pendientes de todo. Por lo que les invito a mantenerse pendientes de mis redes sociales y a ser pendientes también de mi canal de YouTube porque será ahí donde va a estar disponible el video. Sin nada más que agregar, me despido esperando que tengan una feliz noche. Lo que es la realidad